Dios mío, brillo como mil soles, unidos, en armonía. Recordadme que nunca más me vuelvo a echar dos iluminadores tan potentes juntos, ¿vale? En fin. No pasa nada, no pasa nada. ¡No me he echado colorete! Se me va la olla. Wait a moment. ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar hablando sobre la segunda temporada de Pequeñas Mentirosas. Que sí, que os he subido la primera hace nada. Lo sé, lo sé, pero ya sabéis que yo cuando empiezo con una serie ya me envicio, ya va todo rápido y ya pues aquí estoy con la segunda temporada. Así que vamos a comenzar ahora mismo. El grupo de nuestras chicas sigue poniendo todo su empeño en evitar que A destape sus mayores secretos y descubrir la verdadera identidad de su acosadora arrojando algo de luz sobre quien asesinó a su mejor amiga. Tras la muerte de A en la primera temporada, las chicas han dado cuenta de que las amenazas de A no eran un juego. El personaje oculto está dispuesto a conseguir su objetivo y no tiene reparo en hacer lo necesario para conseguirlo. ¿Qué pasará en esta segunda temporada? Lo primero que os tengo que decir de esta serie es que si ya habéis visto la primera temporada, si no habéis visto la review, la tenéis por aquí. Todo lo que me ha gustado sigue manteniéndose, ¿vale? Sigue siendo intriga, sigue teniendo amor, van evolucionando los personajes. Entonces esos son tres pilares que te dan muchísima fuerza en esta temporada y te sigue gustando de la serie. Me gusta, me gusta que un personaje no sea plano, son chicas adolescentes, van evolucionando, las situaciones amorosas también evolucionan, van cambiando. Y eso favorece a que vaya todo fluyendo poco a poco. Sí que es cierto que los capítulos como tal tampoco es que fueran demasiado rápidos, tampoco es que digas, wow, es que ha pasado un montón de cosas, ¿vale? Pasan cosas pero tampoco excesivamente rápido como para decir, Dios mío, cómo ha cambiado todo en un momento, ¿vale? Los finales de los capítulos siguen siendo igual de intrigantes que la primera, eso no cambia. Y dentro de esa faceta de como miedo y tal, tenemos ahí un capítulo que yo personalmente creo que no pinta nada, pero oye, ahí está metido. O sea, es como que no me cuadra, ¿vale? De todas formas, luego después lo hablamos en territorio con un spoiler, pero bueno, eso es lo único que me descuadra un poco de la dinámica de toda la temporada. Vuelven a ser capítulos bastante amenos, que va fluyendo todo y de repente te das cuenta que te has terminado la segunda temporada con un cuerpo técnico, con unos personajes, con unos actores y actrices que al igual que la primera temporada, pues vuelven a hacerlo las cosas bien y cuando hacen las cosas bien, la verdad es que tú te sientes muy bien, porque claro, tú llegas aquí y dices, joder, pues está bien hecho, me he enviciado, he estado ahí y claro, pues así pasa, que ya tengo la tercera preparada porque, o sea, no es una ansia viva decir, es que ahora mismo voy a hacerlo esto rapidísimo porque quiero empezar a verlo pero sí que tienes ahí un cierto gusanillo de decir, quiero seguir viendo a ver qué pasa, ¿no? No sé, me gusta cómo ha evolucionado todo, no hay ningún personaje que se me haya quedado atrás en esta temporada que se haya quedado estático, que no me haya gustado que lo hayan quitado o que lo hayan puesto o cosas así, ¿vale? Por dónde van los giros sigue siendo no del todo previsible, ¿vale? A lo mejor hay gente que me dice, guapo, yo sí que lo he sabido y vamos, pero de sobrísima pero yo en mi caso la verdad es que no lo he visto excesivamente previsible, así que eso vuelve a ser un puntazo Total, que de media de capítulos la verdad es que estamos una vez más bastante bien, en torno a un 7 aproximadamente sé que últimamente, ahora que me estoy poniendo un poco más y me estoy centrando un poco más en el canal estoy viendo que hay un montón de series y de películas que últimamente os estoy poniendo un 7 pero es que realmente no estoy encontrando cosas ni muy malas, ni decir, guau, es que es el exitazo del momento entonces sé que son como muy intermedias ahí de cosas que recomiendo y cosas que está bien, que está chula que es un nivel de adición bastante soportable, no es adición de Dios mío, no necesito ya entonces me siento un poco mal que justo se me haya dado así, pero bueno, todo sea que la tercera temporada venga yo aquí diciendo, oh Dios mío, voy a hacerlo esto rapidísimo porque necesito seguir, ¿no? pero de momento voy bastante bien, voy aguantándome Total, que vamos a pasar a territorio con spoiler, a comentar ya todas las cosillas en específico lo dicho, si te has visto la primera y te ha gustado, continúa, esta merece también la pena seguir viéndola y si no te ha gustado, échale un vistazo al resto de vídeos del canal a ver si hay alguna otra serie que sí que te guste un poco más o que vaya más con tu gusto, ¿vale? y ahí mi propuesta Total, que pasamos a territorio con spoiler esta serie, en serio me rompe, me rompe los esquemas el capítulo de Halloween ese capítulo me rompe ahí un poco o sea, está como con la dinámica y el rollo y tal y de repente es como ¿qué? no sé, ese capítulo fue ahí como un poco de desconcertarte de estar volviendo atrás en el tiempo y estar con una escena como tal de atrás en el tiempo ese momento de temporada ha sido un poco chocante no me ha terminado de convencer me ha chocado, ¿sabes? ha sido como, toma, bofetón en la cara y no lo he asimilado muy bien ese bofetón, la verdad hay otras veces, o otras series y tal que sí que tal pero esta pero bueno, la verdad es que dentro de esto pues no está mal la cosa yo me esperaba a lo mejor que fuera no sé es que me frustra porque mis teorías hay algunas que se van al garete toda la cosa que os dije que sí, que Ian estaba involucrado pero que Melissa tenía bastante que ver en esta temporada se ve que Melissa tiene bastante que ver y con las teorías que escuché yo antes de empezar, ¿vale? no sé en qué momento y no recuerdo quién pero escuché en plan no, es que han sido ellas y fue como no, o sea, según va avanzando todo se va viendo que no es ellas que es que es un complot que al final va a ser todo el pueblo, ¿sabes? en contra de esta muchacha que sí, que es un poco tal, ¿no? tiene un carácter un poco especial pero oye, no sé que lo mate que la mate todo el mundo ahí, que esté todo el mundo fastidiando a estas muchachas y no sé es... en fin primera temporada Ian, el culpable segunda temporada la loca de las narices que en verdad no está loca porque va y vuelve a estar como cuerda no sé es algo raro, ¿no? pero sin embargo hay más entes mágicos por ahí liándola y un personaje que a mí me gustaba que realmente me da la ternura y que creo que podía haberle dado a la trama muchísimo más como es Maya coge y se la cargan y termina así con otro crimen y lo van a a hilar y tal esto es que me frustra un poco porque es como historia interminable o sea, llevamos dos temporadas y es que no avanzamos no no sé ¿cuánta gente está ahí metida? ¿está metida todo el pueblo? sí, ya, perfecto ok vale pero se vuelve a enrevesar todo o sea yo así no puedo con la vida no puedo ¿vale? no no entonces la cosa es hasta aquí el vídeo de hoy ya sabes mano arriba suscríbete si no lo estás si no lo has dado a la campanita dale porque de vez en cuando YouTube te sorprende y te avisa y tú te sientes muy bien y al igual que te sientes igual de bien cuando cojo y leo vuestros comentarios que es que me dan la vida el ver que os ha gustado más que os ha gustado menos de la serie cuál es vuestro personaje favorito esas cosas es que me encantan es que no os podéis imaginar o sea me flipan lo leo cinco veces antes de de responderos porque me hace súper súper ilusión de verdad soy muy tonta para esas cosas y por último una de las cosas que normalmente no suelo decir es que en la cajita de información aparte de tener las temporadas posteriores y anteriores también tenéis mis redes sociales para echarle un vistazo que yo por Instagram Stories es que soy muy cansina y os cuento un montón de chumineces así que echarle un vistacillo por ahí abajo y nada solamente me falta daros besitos a todos y a todas para que seáis súper felices hasta el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!